Si pones de tu parte, saldremos de esta. Como sabemos, la COVID-19 es un virus que está en el aire y en superficies por espacios prolongados. Por eso, evita las tres C. Espacios cerrados, lugares concurridos, encuentros cercanos. Además de los cuidados que ya conoces, no vayas a lugares concurridos. Si estás en uno, procura no permanecer mucho tiempo. Usa siempre tu mascarilla y mantén una distancia de por lo menos dos metros. Si evitamos los lugares concurridos, estaremos más protegidos. Porque si nos cuidamos, ganamos.